¡Hola! ¿Qué tal? Buen día también para ustedes y todos los que están conectados desde temprano en la señal de Colombovisión con el primer punto informativo del país. Momento de hacer nuestro repaso deportivo en primera página. Vamos a comenzar hablando de temas de fútbol que siguen entonces las acciones luego de la pandemia, la reanudación de las distintas competiciones. En este caso nos vamos a hablar de Alemania porque el Bayern Leverkusen logró su clasificación a la final de la Copa Alemana luego de derrotar categóricamente a domicilio al Salzburg en tres tantos por cero con este equipo que ha sido justamente sorpresa en esta competición. El equipo dirigido por Peter Bosch dominó el juego desde el pitazo inicial con los goles del delantero francés Moussa Diaby, además también del argentino Lucas Alario que sumó el segundo tanto de las aspirinas y el gol de Karim Belarabi que selló el boleto justamente a la final, la cual entonces disputarán ante el ganador del duelo de este miércoles entre el Bayern Múnich y el Eintracht de Frankfurt. La definición entonces de esta Copa Alemana tendrá lugar a puerta cerrada el 4 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín. Así que estaremos entonces bien pendientes de lo que va a ser esta final de Copa Alemana. Vamos a seguir avanzando en otras informaciones que tienen que ver con el mundo del golf y de un venezolano que destaca justamente en este deporte como lo es Jonathan Vegas, quien ya está de regreso a esta competición. Recuerden que había sido detenida debido al parón por el COVID-19, por la pandemia. Ya el golfista venezolano vuelve entonces a las competiciones, concretamente en el campeonato Charles Schwab Challenge, torneo a disputarse sin público. Hay que recalcarlo a partir de este jueves en Fort Worth, Texas. Si bien no está bien ubicado entre los favoritos, Jonathan Vegas es de los candidatos para este torneo. Se muestra optimista y basado justamente en su talento y condiciones que lo han llevado a ser considerado como uno de los pegadores más importantes del golf en estos circuitos de la PGA Tour. Actualmente Jonathan Vegas se encuentra en el puesto 132 en los listados de la FedExCup con un acumulado de 151 puntos en 10 torneos disputados en esta temporada. Y la mejor ubicación de Jonathan Vegas desde Oriental en la temporada la había logrado en el Puerto Rico Open, justamente en el cual se ubicó noveno. Le deseamos por supuesto todo el éxito para este vino tinto del golf. Por eso avanzamos también con otras informaciones en nuestro repaso deportivo, ya para ir completándolo, que tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional. Informaciones de carácter multidisciplinario y es que justamente el COI anunció que hoy estarán realizando un análisis sobre la situación actual de los Juegos de Tokio ya pospuestos para el año que viene. Recordemos, recordemos, debido a la pandemia aplazado para ganar del 2021, de igual manera el organismo va a estar al tanto de los preparativos de cara a la versión de París 2024, de una justa que no volvería entonces a ser aplazada en caso de que no haya un control del COVID-19 para el próximo año. Así lo afirmó el belga Pierre-Olivier Becker, uno de los dirigentes más importantes del Comité Olímpico Internacional, al asegurar a los medios que los Juegos de Tokio se disputarán en el año 2021 o simplemente no se van a disputar, es decir, no serán aplazados en una nueva oportunidad. En la reunión que van a realizar vía online, John Coates, presidente de la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos de Tokio, va a rendir también un informe donde va a exponer aspectos relacionados con las instalaciones de las pruebas y además de la Villa Olímpica. Así que es un día muy importante para los Juegos Olímpicos de Tokio, que recordemos, fueron aplazados para el año que viene. Ya lo que faltan es por lo menos 400 días para que se efectúe este evento multidisciplinario, el magnoevento olímpico. Con esto entonces completamos nuestro repaso deportivo del día de hoy, aquí en Primera Página, agradeciéndoles por estar conectados a través de la señal de Globovisión y también en nuestras distintas cuentas en redes sociales, arroba Primera Página y arroba Fernando Anúnez, la de este humilde servidor. Nos vemos mañana con más deportes, aquí en Primera Página. Que pasen un feliz día.